Este es el momento en que este sujeto ronda una de las cuadras del barrio La Libertad en la Comuna 4 de la ciudad y luego de su frustrado intento de hurtar esta camioneta blanca, concentra a su accionar delictivo en violentar esta motocicleta en su propósito de llevársela, tal y como lo cuenta la propietaria del velocípedo. En la cuadra hemos venido presentando en las dos últimas semanas diferentes visitas de gente, pues, amigos de lo ajeno. Entonces, ahí como observamos en el video, el señor le da la vuelta de la camioneta y en vista de que no encontró de pronto nada que le llamara la atención, entonces regresa y trata de levantar el baúl de la moto. Como no fue posible levantarlo, ustedes por una esquina me sacan una bolsita donde yo tengo los papeles de la moto y los toma y se los lleva, entonces me dejó la moto, el casco, pero me botó los, se llevó la tarjeta de propiedad, el seguro y los demás documentos. En su afán de robar el sujeto, de acuerdo con lo que afirma la propietaria de la motocicleta, termina llevándose los documentos, cayó en el baúl del vehículo. Acudí en primera instancia a ustedes, a enlaces, para que me ayudaran a circular el video, de tal forma que tanto mis vecinos de la cuadra, del barrio de la libertad, tomemos cartas en el asunto y que estemos de pronto un poco más pendientes y, pues, entre todos, pues, nos ayudemos. Y yo creo que antes de finalizar la tarde voy a ir a mirar a ver, a colocar el denuncio de los papeles de la moto. Con este video, los vecinos buscan identificar al delincuente de quien se dice, no lo han visto por el lugar, pero que podría ser parte de una banda que tiene azotada a la comunidad del barrio de la libertad y que ha terminado llevándose incluso los adornos navideños.